Paupérrimo Comenzamos esto que se llama Paupérrimo Y hoy tenemos invitada especial Invitada de lujo Digo, la tengo que presentar luego, luego Porque la están viendo Ella es Alexa Swan ¿Verdad? Es lo mejor que presentáramos Esto es Paupérrísima De ser humano 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Paupérrísima De ser humano Hola, yo soy Ana Júlia Yo soy Ana Júlia Yo soy Ana Júlia Me encantó Y él es el fiel Alexa, gracias por venir Ay, este viejo cochino Viejo cochino ¿Ya no hicieron mandaranga? No A ver, las playeras Las originales de Alexa Que bajas tu cabeza Culos a la pared De Alexa Swan Esa es la de Phil Rover Esa es la de Tengo miedo de vivir Pero también temo la muerte Esta es la gorrita de Ma, por favor, agacha Yo no salgo Y esta es la gorrita ¿Qué sientes? ¿Qué dices? A ver tu cabello ¡Bien, josco chinos! ¡Bien, josco chinos! ¿A cuánto cuesta el pito? Que me está sorrajando En los hombros ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? En la cuna de las gorras Y todo ahora Por de pato El cojito feliz Edición especial De... El salero sin hoyos El cabello Sigue como lindo Y el muñequito El tío Robert Y todo eso Anúncialo ¡Bandarangas! 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 Patrocinado por el pito del tío ¡Bandarangas! ¡Bandarangas! Hagan reír, hagan reír Me sentí muy barato Como un infomercial barato Hay que aprovechar Para darle A nuestra invitada Ah, sí Un regalo Ese es un invento De aquí De regalo Las huevare Es una Ergonómica Se va a acomodar A tu cuerpo Ay, pero Están machaparrones No importa Se va acomodando Se va acomodando Mira Esta es ya La que ya queda Después de un ratito Esa se la llevó El tío Querétaro La va a querer venderme Ya está apedoreada Por el tío Robert Además También te va a interpandar A ver ya Prontamente Gracias por venir Alex Gracias a ustedes Por invitarme Muchas gracias por estar aquí Me siento muy contenta Gracias por estar aquí Liss Flores Deja los presento Ay, a todos les van a decir Gracias por estar aquí Ay, no me voy a sentir Gracias por estar nuevamente Así No, no, no Pero tú es nuestra Primera invitada Primera invitada De La madrina De anexo Que por fin salió O sea, tenemos que decirlo Por fin salió el primer programa A estas alturas Estuvimos grabando Creo que desde Si no me equivoco Desde mayo Creo que desde abril De junio Sí, mayo Mayo, mayo Y no valíamos ver Y luego Finales de mayo Y no valíamos ver Alex Pues ahí estaba Rory Salió Rory Salieron cinco sin sonido Este Se chingoran los audios Nos llovía Cuando grabábamos Nos llovía Pero sí se chingaron los audios Como de ocho programas Exacto ¿Cómo que de ocho programas? Sí, te juro que sí Pues el ingeniero No, pero yo no veía el audio Que quede claro Lo veía el Rory Pues ahorita Quien sabe cómo nos va a ir Porque ya se le desconectó eso Tenemos allá a Alex Allá está el Mora Mora, tú sí puedes pasar a saludar A Alex No nos pasamos Porque es muy guapo ¿Cómo estás? No me han salido Porque no daban risa Sobre todo Oye Alex es muy guapo O sea, ese ángel Que está ahí Detrás de la cámara Mira qué sonrisita Bueno, en este cuarto Es el más guapo Sí O sea, de nosotros Es el más guapo Es que huele mejor Al menos el que se baña a diario Bueno, es el que tiene Sus dientes completos Bueno, sí Puede ser Puede ser Así es Hoy tenemos un tema Uno Uno Un tema Uno Ok Es gustos caros Gustos caros Ah, gustos caros Vivir Sí Ese sí ya Me lo ando dando Desde hace tiempo Ese gusto que me llamo Sí Ese gusto que te das Que dices Me lo merezco Hoy me lo merezco Comer algo que digas Hoy me merezco ¿No? La birria que decías Sí Oye la birria Es cara Nada más te nos estaba contando No, no, no Un litro de birria Por hambriada Esa fue Por hambriada Por perra Es que resulta ¿Les cuento? Sí Cuéntanos Yo estaba estudiando La segunda carrera Que tengo Este Porque si no lo digo No puedo ¿Qué es? ¿Cuál es la segunda carrera? La segunda carrera Este La de licemintercia No, es Licenciatura en Educación Ahora ¿Y se estudia? Sí, se estudia esto Por eso cuando entré Dije buenas tardes Porque ¿Qué te enseñan A cómo pegarle a un niño Que no quiere hacer caso? No, no, no Te enseñan Cómo no dejar marcas No, pegar rápido en la nuca Sí, porque pegar cualquier pendejo sabe Si no, si no Si no es una marca Eso tiene su ciencia ¿Cómo aventar? Tiene el gis El pisar Exacto ¿Qué hacer cuando se tragan el resistol? También Exacto Que cómo lo vas a recuperar Porque la actividad Se tiene que hacer Agarra la lengua del vato Como que te tomas Estabas estudiando La segunda carrera Solo lo dije por mamá Dona Este Pues ya estábamos ahí Entonces yo tenía un amigo Que siempre se peleaba con todos Y la chava que llevó la birria Bueno, esta anécdota A todos mis amigos Que me ven Van a salir ¿Quién es cada quien? No tengo que decir sus nombres Rafael y Lucía No, rezote Estábamos ahí Y de repente La chava dijo No, es que Perdóneme compañeros No hice bien el cálculo Y entonces En lugar de darle a cada quien Su bote de litro de birria Les voy a dar menos Para que acasemos todos Entonces mi amigo dijo Como que no Nos vamos a regresar el dinero Y dijo Ay, no sean así O sea, para que todos Como que sí dijo No, porque yo sí tengo hambre O sea, yo sí me puedo comer Un litro de birria Y yo entre mí dije No, que a mí quisiera Que se lleven mi medio litro Pues como quiera, ¿no? Y dijo No Ajá Todos estamos Todos estamos de acuerdo En que todos queremos Nuestro litro de birria Y yo Y decía A huevo A huevo todos ¿Escuchaste? Todos 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 Y entonces ya estábamos así Y ya Y yo le decía No, güey Yo no me voy a acabar Y dije Cómetelo Ándale ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? Que te lo comas Después de esto ya no quiero comer birria Y entonces ya no era nada Este, pues ya todos así Y mal mirándonos Como de perros No pudieron regalar Medio litro de birria Güey, en la noche Yo tenía show En un colectivo Que se llama Siete machos Ahí en el foro Sí Y güey Tenía vómito O sea, me acabé Todo el litro de birria Tan culero está el show De Siete machos ¿Quién estaba en el escenario Cuando tenías vómito? Viejos cochinos Viejos cochinos No, a mí sí Me la agradecería Pero güey O sea, te juro que yo Le hablé a mi Entonces mejor amiga Y le dije Güey, la neta No la voy a amar O sea, tengo vómito Y me dijo ¿Qué te pasó? Y yo güey Me comí un litro de birria Nos reímos Yo llegué a mi mamá Le dije Mamá, es que me siento mal ¿Qué pasó? Me comí un litro de birria Risa y risa Güey Todo el mundo De güey Pero no te lo hubieras comido O sea, simplemente yo la quiero Me la llevo para mi casa Agarras la topper Agarras la topper Y te la llevo No, no, no O sea, te juro Que no comí birria Como dos años Güey O sea, te lo No No O sea, yo decía No puedo, güey Y lloraba gotitas de birria, güey Era horrible O sea, te dio un empacho Pero horrible, güey Pero cuéntale el eruto El eruto No, no, mames O sea, porque aparte El 80% de ese vaso Era la taza Grasa No, no, mames Fue horrible Pero por angriada Por angriada No, demostrar un punto Por grillera Sí, por grillera Por grillera Si quieres el pedo Aparte, éramos como seis Los mejores amigos De toda la carrera Y ahí íbamos a terminar Y estábamos como en Séptimo Y ya teníamos problemas reales Con las otras personas O sea, ya llevábamos Varios años En confrontamientos Confrontaciones ¿Cómo se dice? Tú, escuchas En el ojo Conflictos Conflictos Ajá Entonces ya estábamos ahí Nos odiábamos Entonces ya Ya si decías algo Por ejemplo Este, son las once No, aquí dice el reloj Ve la hora La hora es un constructo social Exacto La hora verdadera Ajá, ya eran esos pleitos Que no teníamos O sea, que fue como el tratado De la birria Sí, así Sí, sí Y ese Se dejó claro Pues yo les mandaba mensaje De que güey La letra no la estoy amada No me siento mal Y todos Güey, sí, yo también No mames Todo un litro Y aparte los tacos Güey No, 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 no Fue lo peor que pude ver Y con tu bolillito ¿Y con tu bolillito también? No, claro Todo el litro De la birria Ese fue un gusto caro ¿No? Sí, claro Tener la razón Tener la razón Es un gusto caro Pero qué gusto caro Estás dado tú Mi querido Ilis Flores Así que digas Hoy me lo merezco Chingue su madre Fíjate que tuve la oportunidad De invitar a unos amigos No voy a decir nombres Pero a unos amigos Que casi no cuentan Con dentadura Este Viguita Viguita Nos fuimos a comer Este Por motivo del cumpleaños Del tío Este Y comimos carne Ese fue un día Que nos dimos un gusto caro Güey Sí Nos llevó a comer El Ilis No, yo quiero que vean Estas mamadas Que pusieron su cronómetro Para ver el tiempo Y nunca le pusieron así Así se O sea que llevamos cero Llevamos cero Vamos a empezar Otra vez Bienvenidos A esto que se llama Parísimas No, pero El Ilis nos llevó a comer Este Con cortes Cortes argentinos Diste esos gruesos Diste esos gruesos Dicía el morita ¿Sabes que cuando dicen cortes Como yo vengo de una escuela técnica Dicen cortes Me imagino tela Güey Mi pobreza viene desde ahí Yo como me pegaban en mi casa Dicen cortes Y pienso en golpes Güey Así como cortada Un poco más divertido Eso no significa Ya déjalo morir No emprende Es un gusto Un gusto caro Que me quise dar Fue comprarme unos pinches tenis Porque de morro Ya sabes La típica Que es que no te los compran Tus papás Y creces Y tienes una lana Y te los quieres dar tú Pero luego me arrepentí Y dije Mucha mamada Trae unos tenis de estos Los Pan Am Trae unos Pan Am Originales No, no es cierto Eran unos Converse Con unas lenguetotas Como de basquetbolero Noventero ¿Sabes? Y ya ¿No querías comprarte? Sí Es un gusto Claro Yo cuando me quiero dar un gusto Me compro el clon No, nada Que no acaban las pláticas Fue el tío Mora Este güey Este yo Este Tu morra Tu morro Y el mora La anécdota es que Tu morra y tu mora Es que cuando el mora Cuenta Tu morral Dice No mames Es que Liris Nos invitó a comer A un lugar Que vienen unos bisteces Viendo esos Así como si fueran De a cinco bisteces Pero en un solo bistec Que te los aplanan Y te los dan En unos soles Es que fue la que Le estaba contando A su jefa No jefa Ahí de ese bistezote Saca como el kilo Ahí para el carbón De un bistec De esos sacan Así como cinco flanes Me dieron la falda asada Te dieron toda la vaca Ok Y luego Ya gustos caros Esto es de gustos caros Ok Mira la Alexa está Muy Como de que Te los compraste Te los pusiste Que mis tenis O los cortes No los cortes Los tuve como tres años Eso si les di mucho A los tenis Mucho uso Si güey Pero en tres años Está promedio No es mucho A mi se me acaban Al año güey El güey cuando es paupérrimo O sea los gustos Son muy pendejos O sea para mi Un gusto caro Es comprarme unos clones Chidos Unos clones chidos Unos clones chidos Ya son gustos Ya que sé que me lo merezco ¿No? Uno es uno a uno ¿Cómo se llama? Uno es uno a uno O sea que se parecen un chingo Que es casi igual Es casi igual Están 30 mil El clon chino Mil varos Dos mil varos Ya nunca me he puesto Nada de 600 pesos Güey En las patas Ni en las dientes Ni siquiera un tratamiento No es una patas Ah si ya es un gusto Que jamás me daré Güey Eso es una necesidad Mira el dentista Si es un gusto Si no Esos hijos de perra Saludos Quiero mucho Muchísimo Pero si está Muchísimo Pero si está muy caro Güey Tanto estudiar Como ir después ¿Ves? Sí O sea Sí está muy caro Es que yo siento Que si vas a estudiar Odontología Te miras tu mano ¿No? Así O sea Haya como un parámetro De mano Y si eres más grande De esa mano Ni lo intentes Ay si no Porque luego Iba a decir algo Pero sí Saludio Díceselo Me meten todo en la mano Pero sí Por eso Por eso Díceselo Y luego también En la boca Díceselo Oye 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 No puedo gritar Exacto ¿Tú te has sentido incómoda De algo que te hayan invitado Que no sepas cómo reaccionar O algo que te hayan regalado? Así que Muy caro Sí muy caro Ah sí Una vez Este Bueno Que yo estaba dando clases En colegios particulares En diciembre Como que ese colegio Sí estaba más elevado ¿No? Digamos Este Y yo en la cooperativa Ah no mentiras Estaba ahí Dando clase Tenía como 19 grupos Porque estaba como dando Clases Este Entre que de español Y así Y entonces llega una niña Y me dice Maestro Te traje un regalo Y me Te juro que era una caja de cerillos Caja de cerillos Cerillos Ajá Este Y me dijo Te la manda mi mamá Dice que no lo pudo envolver Y yo le hice así Y dije Ha de ser algún algo Cerillos O sea Tú seas lo mejor Una piedra Y ya Y ya Entonces De repente Ya al final del día Cuando ya te pasan ahí A la sala de maetos Y que ya te van a dar Pallinal Y todo Y todos abriendo Nuestros regalos Así Me hago así en la bata Y saco la cajita de cerillos Güey Era una Una esclava Súper así Gruesota Con mi nombre Así Pero aparte mi nombre De esas veces que está como ¿Cómo le llaman? Cuando es por arriba Con relieve Ajá Pero de oro Así Veinticuatro Güey Y una manchota de sangre Así en Y abajo de sangre Ay no usted Si la reprueba Sí Voy por ti Y yo así No mames O sea Sí Sí Me sentía con ganas Como de devolverlo Porque está O sea Estaba muy caro O sea Era obviamente Era algo Obstentoso Ajá Y yo dije Bueno y me la voy a poner O sea Para qué la quiero Si realmente Bueno Pues tuve que esperar Todas las vacaciones Resulta que estas personas Tenían como bodegas de naranjas Y a eso se dedicaban Pues ganaban El barro Sí No Sí Bien cabrón Y igual así en las escuelas De repente te regalaban Que chamarras así Súper padres O que cositas así De joyería Y ya recientemente De comediante Este Un güey Una vez Me Es que me acuerdo Que algo dije de mi iPhone Y a las dos semanas Fui a Dark Show No voy a decir dónde Porque qué tal si un día de estos Necesitas otro iPhone Necesito otro iPhone Que aún se me descomponga ese Y entonces ya Me dijo el güey del show Oye este Te mandaron esto Y era un iPhone Pero te quería ligar Pero yo no lo recibí O sea si le dije como de Oye pues se lo puedes devolver Por favor Porque la neta No sé ni quién sea Y no vaya a ser que Lo mal entiendo Ajá Y ese güey Que tenga chip Subió una historia Así como de Ay se lo quise regalar Y me lo devolvió Y yo dije No mames O sea pues Es que como la de Recibes un regalo Así a alguien Háblame a mi gol Que si te lo recibo A mí sí regálamelo Mira Mira lo que traigo Mucho honor Traigo un honor No pero O sea ustedes me preguntaron Que te sintieras Así cómodo O sea Güey no puedes recibir Algo así O sea bueno En la escuela Porque pues eres un maestro Y pues se entiende Que te lo da la señora Y como de maestra Gracias por verme A mis hijos Y así Las mamás normalmente Son las que dan Esos regalos Viene el papá Y te lo regala Pues si le decías Oye pinche hijo Cochino ¿No? O sea Ah está mal Discúlpeme maestra Discúlpeme O sea porque se entiende Que es como Viene la familia Sí pero el iPhone O sea yo sí sentí Sí es demasiado Que no Dije no lo valgo Entonces Si le regalé la mesa De mi hija Hombre así ¿Está mal? Este No lo que estuvo mal Fue que le dijeras Mándeme cómo se ve Ajá Eso sí A ti mi querido ¿Qué te ha pasado Con gustos caros? Un pinche gusto Que tú digas Un gusto caro Casarme Fue caro Ah ¿Hiciste fiesta? Sí Hicimos fiesta Y sí la verdad Luego hacemos cuentas Mi morra y yo Y decimos Mejor nos hubiéramos ido A Europa Un pedo así Obvio Porque aparte ahorras Y seguramente Te das mal con alguien Sí güey Con nosotros No los conocía No los conocía No los conocía Fue hace Trece años Ajá Busqué Donde se conocieron En la primaria Sí Pues mira ¿Cómo se te dio Robert? Pues bueno Ella sí Iba en primaria Yo no Ah No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Pero Pues es que Es que es claro ¿Qué gastaste güey? Mira Nada más del salón En aquellos entonces Era de plato Yo creo que era Por persona Como dos Como trescientos varos Doscientos Trescientos varos Fueron doscientas personas ¿Cuántos? Ah cabrón No voy a hacer cuentas No yo tampoco Yo saco la calculadora Imagínense Sí, sí, sí Yo saco la calculadora Luego Un culito ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos invitados? ¿Cuántos? Era para doscientas Doscientos Por trescientos O el plaquillo Sesenta mil varos Sesenta mil De puro salón De puro salón Échale que Porque aparte El gusto se lo dimos más bien O sea nosotros sí Nos queríamos casar Pero era más para La familia Ese es el pedo Fuimos los únicos hijos Que se casaron De ambos De ambos lugares Los únicos hijos De sus papás Pues sí También mi hermano Se casó La única boda De las familias ¿Por qué no pudimos Hacer esta multiplicación Porque somos bueyes Yo sí dije ¿Y tú eres maestra? No Yo soy maestra De primero Bueno 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 En primero Ni suman Y luego preescolar Dije que había estudiado Educación No matemática ¿Eres de preescolar? Preescolar Y primaria Y secundaria Pero Este Eso estábamos hablando Pero estás ¿No? No pues fueron O sea al final Y eso que nos regalaron Un montón de cosas Pero O sea no tuvimos Muchos padrinos Pero sí tuvimos Y nos gastamos Yo creo como una feria Como 90 baros No mames 90 baros Por una noche Si dices Güey Eso sí te gastas Una semana En otro lado Ay sí Si te vas de vacaciones Bien cabrón Y te traes Y te traes equipaje Güey Te traes como Y te traes suéteres No hombre Pero pues Puesto que te vas Con Luca Y te traes un chingo De suéteres Un chorizo No con eso Te vas a Guastepe Una semana Güey De rey De jefe Rentas la suite cara De rey Todo existe Esa madre ¿Tú hijita Te has dado Algun gusto caro ¿Te has dado Algún gusto caro? Eh no Ya dátelo Ni voy al podólogo Un hotel Un hotel Que hayas dicho Este me salió más caro Ah bueno Un motelillo Por ahí De esos que ya le gastas O sea que ya le gastas Y ya no es Ya no es el de la cortina De esos que ya no traen cucaracha Que ya no Viene con cucaracha En almohada Que si doblan No Si uno que si me costó Como tres mil pesos La nochecita Pero no se compra nada De seiscientos En las patas Pero Pero que tal A su pito Lo consiente Claro Claro Un zapato Un zapato Una Este Luego Lo que si me doy De gustos caros Son unas cremitas Para mi piel Pues no se gusta Pues si no se gusta Póngatelas Pero échatelas Para tener Cuatrocientos ochenta y cinco años Si si trae Bien cuidado Si me gusta Si me gusta Este Luego llevo a mis hijos Al Bips También Al Bips Eso es de gente bien Güey Aunque no me lo quedas Para la comida Que luego sirven Si está bien caro Ah si Eso si La neta Eso si está bien caro Por cuarenta y nueve pesos Porque está como Cuarenta y nueve pesos Setenta y dos No No sé Cuánto Están setenta y dos baros Pero el desayuno Si está en cuarenta y nueve A mi no me gusta el Bips Prefiero la fonda De la De la colonia Se come más rico La neta Si Pues si Pero de repente El pinche gusto De ir a un restaurante Ah si Ah si Eso está bueno El gusto de restaurantear Es una experiencia La neta si Porque te atienden Bueno en Bips No te atienden chido A veces no A veces no Les vale es verdad La mera verdad A veces uno llega Contando su centavos Para comer Y usted con su cara de perro Que horas Si Hasta se le quita El hambre a uno Uno viene de esconderse De su familia Para comer tranquilo en Bips ¿Qué dices por qué? ¿Son team de Sammars o Bips? ¿Cuál fue el mal que yo hice? Sí ¿Qué te hice yo? A mi familia Entiendo O sea entiendo Por qué están enganados conmigo Pero tú Te voy a dar el quince de propina No Que pasó tampoco Eso sí Es un lujo caro Dar mucha propina Todavía luego pasa Que las meseras del Bips Como que intentan ser Como las del Sammars Pero a ellas no les sale Sí O sea como que nomás Como que por eso Están encabronadas ¿No? ¿Pero cuál te gusta más? ¿Tims? No Sammars ¿Tims? ¿Tims? ¿Mentí? ¿Tims? ¿Hizo un mix? ¿Brips? ¿Brips? ¿Hizo un mix? ¿Brips? ¿Tips? ¿O Sammars? ¿Wiz? ¿Cuál te gusta más? O sea así que Que debieran escoger No Sammars Sí No Siempre Sammars Sammars Saludos Mira Sammars Porque yo he cagado muchas veces ahí Y nadie me ha hecho mala cara ¿Sabes? O sea nadie Nadie Y me ve ahí con mis libritos Entrando al baño Y me hacen Con que ya vienes a cagar O sea nadie Y aunque son los libros de ahí Y son los libros de ahí No Claro que son los libros de ahí Claro que Si resuelves los crucigramas De las revistas Agarra un mantelito Que trae un juego Es el mes pasado Ya no se te vendió Venga Ya no queda Este Starbucks Es un gusto caro ¿No? Sí Mamador No Es un mamador Es un mamador Un abrazo a toda la banda Que le gusta Starbucks Pero a mí la neta ¿A ti te gusta Starbucks? Pues a mí de repente Es que yo no lo consumo siempre Porque en realidad No es que haya algo ahí Que me encante La neta Pero cuando me llegan a decir Oh de repente Sí se me llega a antojar a veces Pero no No siempre Y porque está a la mano ¿No? Ajá Porque ya hay muchos en todas partes Y como que mi hijo Es este Un heterosexual Blanco privilegiado Que Lo que estás haciendo Lo que estás construyendo Ajá Y entonces de pronto dice Ya la andate y ya no Ajá No ya Nunca lo probo Es que es lo que te digo Él vive en un mundo Disfrutal ¿Si te ningunía al Sanborns Así cuando le dices Vamos al Sanborns No, no, de hecho ahí le gusta Le gusta comer ahí Y este A mi mamá también A todos les gusta A mí no Porque yo soy la que paga Pero como que Es tu gusto caro Pagarle a la familia Sí, eso Sí Consentir a la familia Es consentir a la familia Por ejemplo Mis hijos me dicen Ves Hamburguesas en En el McDonald's Es una mamada Güey Pero pues Y dices Va Va Se los doy Le digo Mejor le compro su pinche Con molidita Especial Y ya se las hago yo Pero no, güey Es el pinche Porque luego Tú te cortas la mano Sí Eso sí, mira Por eso no Por eso no quieren Pero Por ejemplo A mí me gusta más Hacerles de comer A mis hijos, güey Que llevarlos a un lugar Pero ellos Los mamá irán a un lugar Pues sí, obviamente Porque lo que quieren Es estar lejos de ti No verte cuando masticas Es que no, bueno Me va No verte masticar Es que Ya me imagínate Cómo les sale Hacer su cajita feliz Servillita Me dijo Yo te voy a hacer No vayas al restaurante Ven aquí No, su cajita feliz Les da una Pero de bolero Sí Esta se va a hacer feliz Váyase también Una de mazapanes Abre el alcohol Y sacan unos títeres De esos viejos Mira qué padres Y modernos juguetes Y los hijos llorando Papá lleva una mazapanes No mames Dan miedo Pero ya en un semáforo Viviendo ya el dinero Pero sí los consiento Sí los llevo Sí los llevo Les pongo la sombra Cuando no les toca semáforo Sí los consiento Pero esas cosas Que no Cuando no se ha tenido dinero Y les quieres dar un gusto A tus hijos Es culero ¿No? Sí ¿Y qué haces? ¿Qué es lo más culero Que has hecho? Primero tener hijos Tenerlos Decidir tenerlos Ese fue lo peor Que le pude hacer Así como disfrazar Es la realidad Güey Ah Disfrazar la realidad Güey te voy a decir algo Que no es mamada Pero yo por eso Solo quise un hijo Porque dije Es que si no Y me mamé Mi economía dijo Te mamaste con uno No Está bien Entonces dije ok Este pero Mi mamá siempre ha sido Como muy consentidora Entonces lo que siempre pasaba Es que quería cosas Que tenían sus amigos En la escuela Porque obviamente Él iba a una escuela de pagar Y entonces era como Este mi nieto Quiere esto así Casi casi Y yo pues órale Órale No siempre andaba yo Pidiendo la tarjeta De crédito La neta Y entonces ahí Compraba lo que Lo que quería Como que de ese lado Siento yo que Lo que pidió Se le dio Y ahora para que le diga Ciérrame la ventana Y me diga ¿Quién la abrió? No No Dime Es que a ti te ha faltado Ser como la mamá De uno Que se paraba Como que quién Y unos chingadasos No wey Yo ni tenía los huevos Ni de decírselos Ni ahorita Ya de vieja Imagínate antes De esas que le contestas A tu mamá Y te sirven tamal de vergue Vergue con pollo Vergue con pollo No wey No le tocó eso La verdad es que no le tocó Pero qué bueno Romper el ciclo Romper el ciclo Exacto Que tus ciclas Que nadie te lo ha hecho Pero yo sí te felicito Sí Es cabrón Estás haciendo un blanco Que me he elegido Ni me digan Porque decidió estudiar psicología Y la verdad siento que ahí fallo Luego dicen No es mal pedo Pero luego dicen Que la banda que estudia psicología Es que porque sus mamás Son bien culeras Sí No No te vas a chingar O porque los consentieron mucho ¿No? Porque los echaron a perder Sí Los echaron a perder al niño Marga te estoy chingando De seguro fuiste así Súper chida con él Pues ojalá Dios quiera Si no pues este Ni modo hijo Esta es la madre Ni modo ¿Ya en qué semestre va? Eh Tercero ¿Qué edad tiene tu hijo? Diecinueve Maldita sea Yo me acuerdo todavía Verlo visto hace cuatro años Pues sí En un cosillo ahí Pequeñito Yo te conozco de hace ocho años Alexita Sí me acuerdo que tu chavito Estaba chavito Estaba pequeño Todavía estaba en el primario Iba a los shows Iba en la primaria Me acuerdo que nos vocabuleábamos Ajá Sí Siempre se acuerda A este le dice el cibernético Bueno Porque se le enchoca la boca Cuando empecé a hacer Estando ¿Cuántos años tenía? Eh Pues once Acaba de cumplir once Estaba bien morrido Estaba bien morrido Estaba bien morrido Morrinski Los niños que yo Yo me acuerdo que una vez Tuvimos show En Ahí en la condesa Con el shocker Ah sí Y el shocker En ese momento Todavía no estaba Tan puteado Como ahorita anda Bueno ¿De qué hablas? Shocker Te mandamos un saludo Saludos Saludos Te está criticando Como si tuviera la cara Muy bonita Aliviánate padrino Ahí andas todo Aguitado por la vida Esto es de reírse De tirar vergasos ¿No? Yo lo vi bajón Ahí en unos videos Pero el caso es que Estábamos en ese show Y Alexa llevó a su morrito Y andaba este Andaba bien cabula Con todos A nosotros nos daba Mucha como Pues ilusión Ver a un morro Ahí wey Así como que era Como chico Porque era el único Público que había Claro Eso pasaba Eso pasaba siempre Sí, sí, sí Eso siempre Era mi bisabuela Y él Sí Ah, sí Tu bisabuela te iba Ajá Virjo el güey Los trataba Mi culero Es que te diré O sea Que a cualquier lugar Que te vayan a ver Tienen que pagar cover Y más lo que se toman Sí Entonces a donde sea Que vayan Se van a gastar una lana Y en el Virjo Era pagar el cover Más lo que consumían Más lo que le clavaba El tuti de cuenta Ajá Ajá No, no, no Cállate, cállate Cállate Pobrecitos Y todavía te decían ¿Pero ya vas a decir Algo diferente? Sí Sí, sí Sí Mis amigos todavía me ven Y me dicen No, es que Sí, fui a Show Village Pero dice lo mismo De la vez pasada Ya cuento otra cosa Cuesta mucho trabajo Sí, es muy difícil Sí Porque tienes que pagar Pasajes para ir a A Sope A ver Esa es la primera escaleta De los gastos El taller El taller Los pasajes para el Open Y el taller Y eso que yo tomé El de Gus En dos pagos Yo sí lo pagué De cachete No, yo no El consumo en los Open O sea, porque te echas Una chelita Una palita La cena La cena, güey Si realmente quieres prosperar La literatura Y la buena viene en inglés Y viene de Estados Unidos Y te la mandan Y es bien pinche cara Aprender inglés Aprender inglés En otro punto Exacto Si te cerraban el metro Tenías que pagar Uber Exacto Y luego siempre nos borraron De la lista de Open Sí Nos anotábamos En los primeros números Y no Que llegaba Que llegaba alguien Llegaba alguien Así O te pasaban al final Llegaba a Talavera Llegaba a Talavera A mí me tocó con Talavera Con Alex Fernández Con Con Fran Evia Sí O sea, que llegaban Ya pesos pesados Y te borraron Me mandaban a la Gaber, güey Yo ahí desde las pinches Seis de la tarde Consumiendo A mí hasta el final ¿Se acuerdan cuando cerramos El huoco Que para que no nos borraran De la lista Y el muerto Se quería meter por la ventana No mames Sí Empezó a llegar el público Y nosotros, güey La lista Nos van a volver a borrar Y ya le preguntamos Al güey Que estaba encargado Uno de barba No me acuerdo Cómo se llamaba Oye, ya no va a entrar Más gente Y dijo No, ya no puede Porque ya está lleno Y que cerramos el huoco, güey Y el muerto Queriendo se meter por la ventana Para entrar por la lista, güey Nos iban a borrar otra vez Es que llegaban de ojetes Así nos quitaban Era bien difícil Pero luego por eso Sí, pero creo que borraron Y luego por haber cerrado el huoco Ya no nos dejaban subir a ningún open Y nos tuvimos que ir Es que también Fomos una generación Medio rebelde, güey Sí Por el Macario, ¿no? Que les Es que, güey, también O sea, es un gusto caro La comedia Porque también Te implica, por ejemplo Que te cambies de ropa Bueno, al villita Porque le vale verga Que lo vemos Con su misma ropa Bueno, eso compren ropa En bandanga Ah, sí Van a borrar O hagan un programa Para el tío No, no, no Más cuesta 899 pesos Van a quedar bien barata ¿No le gusta? Se la cambio El salero sin hoyos 300 pesos El salero sin hoyos Sí Es un salero sin hoyos Es un salero sin hoyos Una pipa también Mira la función Pero ¿por dónde le sale así? No, pues hay que hacerle El bujero El bujero El bujero Alcancía para monedas De 10 centavos También puede ser O un pizapapeles Pizapapeles O un dildo Ah, eso nunca lo había pensado O un desnucador, güey Así llegas y le pegas Y ya va yo O para hacer guacamole También con la bocabecita Ah, mira Sí, 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 sí Ese me gusta O un masajeador de axilas, güey Sus 300 varos están Este... ¿Cuánto cuesta esa mamada? No sabemos No vamos a decir precios No me acuerdo El arte es un gusto caro, ¿no? El arte en general Es un gusto caro Pero ¿sabes qué me da Un gusto, gusto, gusto chido? Es que a Alexa Ahorita le está yendo de huevos Ah, sí Y le está reventando Y es producto a eso No, no estoy cambiando No, pero eso me da gusto Porque todo lo que acabamos De contar, güey De estar chingando y todo Ahí está, reflejado Ahorita Eso Ahorita reventando, Alexa ¿Dónde estás? Ahorita alcanza el metro Ahorita Ahorita alcanzaste el metro Y ahorita llegaste en carro Te perdiste porque es un gusto caro Tener carro Porque es un gusto caro Y no sé leer el mapa El segundo piso es un gusto caro Ah, sí Ah, sí, no mames ¿Cuánto cuesta ese pinche viaje? No sé 70 baros, ¿no? Mira, fíjate Ya no se fijan en el precio No, ¿sabes por qué? Porque nunca lo uso Ya hasta el rato Me llega el mensaje del TAG Ah, al final del mes Ajá No, en el mismo día Me iba con los que salíamos del, así del Open No traían todos boleto Y yo andaba ahí Ah, qué chida Mira, no veas birria Pero veas boletos de metro No, la birria sí me va a acompañar siempre Una vez, yo me acuerdo Ah, te me acordé Una vez, este Fuimos, hasta acá es que fuimos a dar show A un lugar Que se llamaba El Elvis Ay Ay, cómo me da risa ese día, güey Porque Quedamos de hacer show Estábamos ahí Ay, no, era una hamburguesería Ajá Sobre insurgentes Pasaban los carros aquí al lado Y la gente estaba platicando bien alto O sea, nadie quería ver comedia, güey Y ahí íbamos nosotros a hacer nuestros pelinos Entonces ya íbamos a empezar Y ya estábamos todos listos para dar show Pero no llegaba Alexa Y no llegaba Alexa Y no llegaba Alexa Y no llegaba Alexa Y de repente llega Alexa Y la vemos llegar llorando, güey Llega así llorando ¿Qué te pasó? Y ya hacemos la bola Y ya está así temblando y con hipo Me acaban de asaltar bien culero, güey No, mames Horrible, güey ¿Y qué le quitaron? Quitaron dinero Te agarraron en el cajero, ¿no? En el cajero Una pareja, llevaban un perro O sea, ni parecían así como rateros Chingan a su madre si están viendo esto Qué culeros, eh ¿Pero te sacaron el arma o algo? ¿O nada más se amedrentaron? O sea, no La chava con el perro Estaba afuera como que parecía Que era una pareja Que de hecho Ella estaba cuidando al güey Pero lo estaba cuidando Porque ese güey me iba a asaltar O sea, le estaba echando agua Sí Chale, más de sea Ojalá lo hayas usado Para algo bueno, hijo Pues sí Banda ¿Qué te pasa, Lili? Te quedaste mullido Me acordé Me acordé Gracias por recordar Un momento duro ¿Cómo le hace Lili? Para siempre Vamos a decir algo triste Siempre dice algo triste, güey Es que para mí no es triste Te voy a decir por qué no es triste Porque no era su dinero No, o sea, sí Qué culero que te sacaron Pero lo voy a decir Con toda admiración, güey En ese momento Fue alguna amargura para ti Pero ve hasta dónde has llegado, Alexa No, mami, ¿no te parece una pelota de este tamaño? Sí, nos la ha gustado, güey En ese momento no Porque era mi dinero de la tienda Sí, claro Pero te digo algo Yo creo que esa noche Forma parte de tu leyenda, güey Ah, sí Porque esa misma noche Tú decidiste Hacer comedia Pese a todo lo que te había pasado, güey Ni quería llegar a mi casa, güey Porque no tenía dinero Y me iban a pedir Chale Chale, güey Estuvo feo Pero llegó Marianito ¿Y qué pasó? Llega el Marianito, güey Y lo mismo llega Lo asaltaron también ¿También es de perro? Pero ese güey En la versión En la versión En el perro no Ese güey en la versión Maranito es un colega de nosotros Un abrazo, Maranito No, entre todos Un abrazo, pero entre todos Porque ese güey es redondo Como el planeta Tierra No, entre todos Porque lo amamos No body shaming No body shaming Solo es muy grandote Entonces Pues está muy grande, güey Como de unos 180 kilos Mi compa, güey No, como 220, ¿no? 180, sí No, maquina el peso No importa Grandote No, la gordofobia Pero es que No es gordofobia Pero es que Él venía en el metrobús Con sus Con sus Iphones aquí Y venía Porque así habla Porque así habla Y de repente Ah, ya me voy a bajar, güey Y se baja Y se le pierde la rola Y dice Ay, ya no suena mi rola Porque se desenchufaron Los Los audífonos Y que se queda buscándolo Pues cual, ya lo habían bolseado, güey O sea, le quitaron el Acá, el teléfono Pero fue bien bonito Porque esa vez Nos fuimos todos a la casa de Macario Y Ricardo Pérez Fue hasta su casa Hasta San Juan de la Donde vivía Y le llevó un celular Ah, qué chido Sí, éramos muy buenos amigos Todos en ese tiempo La famosa chiquisquad Yo te doy ahorita Alexa ¿Cuánto te robaron? No, ya ni me acuerdo bien Si hubiera tenido yo dinero En ese entonces Tampoco te hubiera dado Ya sé Tenemos una sección de preguntas Mi querido Uy Trejo Ándale Se está deshaciendo esto A ver Escribe Este Julieta Granados No tiene nada Julieta Granados Del Estado de México Dice Julieta Granados Del Estado de México Pregunta Queridos paupérrimos ¿Cómo le puedo hacer Para que mi señor padre Deje de meter Pollos Asados Al cine? Déjalo A su gusto Pues sí, ¿no? A su gusto A su gusto ¿Cómo le puedo hacer Que mi padre Deje de meter Pollos asados Al cine? Pues que empiece A meter barbacoa Birria Birria La birria en vaso Güey Que estás ahí Viendo tu película Y estás viendo Soy leyenda Y nomás te llega El tufa michiote Como a tres mujeres Pero antoja Es que huele anizado Güey O sea Ya ni siquiera Se suputa mal Pero has metido Algo así Al cine Yo lo más cabrón Que he metido al cine Han sido tortas De esas de calle De las cubanas Ay, qué rico Sí, a ver Vamos a meterme A mi torta La verdad es que Yo nunca he metido Nada así al cine Como que mi mamá Siempre dijo Vamos a ir al cine Y vamos a pedir Algo austero Pero aunque sea Algo del cine Algo muy chiquito Pero algo del cine Este Ya cuando fui Así como de que En la secundaria Íbamos y nos llevábamos Cosas Pero es que esto es Bien pendejo Güey Íbamos al mercado O sea Mamá Si estás viendo esto Fue después de clases ¿Eh? Nada de eso Íbamos y nos robábamos Fruta Güey Manzanas Y platanos Y cosas En el mercado Ay, disculpen la señora Es buena niña Maldita sea Comiendo manzanas Bueno te digo Era bien tanto Porque eso Eso metíamos Y este Y de tomar Me acuerdo que pasábamos A la casa de una amiga Que su abuelita La cuidaba De la mañana Los dirías de mamá Porque una vez Su abuelita Nos dio Avena Güey Era un vasote De esos De los que Antes No sé si te acuerdas Que había unos vasos Esos que Luego no podías abrir De esos Que eran como De topper muy viejo Güey Y de ese nos daba Y todas nos pasábamos Y era Manzana Plátanos Este Uvas Todo Que nos habíamos chingado Del mercado Y su abuelita Nos daba toles Güey Malditos delincuentes Güey Esto es un pendejo Pero eso hacía No había otra cosa Porque aparte Solo en esa No sé Bueno Si alguien conoce La banda Nos está viendo ahí No había otros cines Eran como unos cinemas Los gemelos Los que estaban Por el estadio Y solo había Tres salas de cine Entonces Pues no había Mucha opción De cartel Más bien lo que hacían Dividían el día Y en la mañana Había unas Y en la tarde Otras Y en la noche Otras películas Como para niños Y más adolescentes Y adultos Y adultos Exacto Ajá Y luego ahí fuimos A ver El exorcista O sea Se ponía bueno La neta Estaba chido Yo metí cerveza Yo metí cerveza Al cine Este Me palomas O sea Me ¿Cómo? ¿Fuiste a la tienda? No güey Me llevaba Te llevas el empaque Yo metí refresco Yo metí refresco No güey No ¿Saben qué metí al cine? No Pasé de verga No güey Palomas Es que ya son bien caras Te llevas el cartoncito Lo guardas Las haces en tu casa Ya llegas con tus palomitas Con tus dulces de anís también Ah ya 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 Te llevabas El cartoncito Ah pues eso es para más Ya Ya re así Llegas acá con tus palomitas Llegas caminando para atrás ¿Quieres meter tacos? Sin pedos Taquitos de suadero Ay que rico Ah rico Uy Que sabroso Si Yo tengo otro gusto caro Quiero decir Tengo mascotas Creo que son un gusto carísimo Ah carísimo Ah muy caro Los peces Los peces son carísimos Ah los peces son carísimos No es malo Y súper ratoso Si Ay no o sea A mí me dieron uno en una boda Y me duró como En un florero Pero en un florero Esas madres Esas madres Son infinitas No Tengo un pinche plecostomo ¿Qué? Y esos que se pegan a la Que tienen cara Como mi cara Pero ¿Para qué quiero yo eso tan culero? Imagínate un pez con la cara de viejita Pegada al video De un chibuelo así Deme cuatro Deme cuatro Que huele en igualito Como Como a sardina seca No queremos Pero son caros Yo soy caro Yo tuve una tortilla tortuga, güey, que se me enfermaba y le salían como unas bolas aquí. Aquí una de la garganta y se le hacían así. ¿Como paperas? Ajá, pero gigantes, gigantes, güey. Entonces yo la llevaba al veterinario y me cobraban una lana, una lana, y yo decía, yo ya no aguanto la risa, güey. Y tengo una hermana que es cirujano, güey, ¿no? Entonces le chillé, güey, le hice la chillona a mi hermana, le dije, carnal, no mames, mi tortuga, mira cómo se pone acá. Y le enseñé unos videos de cómo se la sacaban, me dijo, va, y que la operamos entre los dos. ¡No! Y la matan. Y luego, al cine metió sopa de tortuga. Le metió sopa de tortuga al cine, güey. Alexa, muchas gracias por haber estado aquí. Oigan, gracias por haberme invitado. No, la primera invitada. Sí, sí. Échate culos a la pared. ¡Culos a la pared! Espera, espérate, porque yo ya tuve este chiquito. Está bueno, está bueno. No, ninguna es la huevare. ¿Por qué la hueles más? Sí me caché, Vandana. ¡Hijo de tu puta madre! Vamos a venderlo en Vandaranga. Autografía en Vandaranga. No, ya está aquí. Ya huele ruido. No, vamos a subestar barro. ¡Mil barros en Vandaranga! El pie de mil barros. ¡Echate culos a la pared! ¡Culos a la pared! Oigan, vean este programa, por favor. ¿Cuándo sale? Algún día. No sabemos. En viernes a las 12. El día que sea, véanlo. Pero ¿cómo les voy a invitar a que lo vean si este ni ha salido? Que lo sigan viendo, pues. Finales de noviembre, tal vez. Como quiera. Como quiera. Más que sea. Bueno, pues muchas gracias, Vandaranga.com. Ya, tío, ya lo dije cinco veces. Ya, bájale. Está ahí. Le quita la pistola. No, man. Y ya préstanos la llave porque nos abra. Ya, para salir. Yo traigo los pollo para comer. Gracias a Mora. Gracias a Alex. Gracias a Guitrejo. Gracias a, este... ¿Cómo se llama esto? Iris Flores. Edgar Villa Villita. Y Alex Osor. Muchas gracias. ¡Vámonos! Este es Paupermo. ¡Vámonos!